El gobierno adjudicó contratos directos antes de declarar la emergencia por COVID-19 El presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo han dado a conocer información sobre las compras de insumos, bienes y servicios para enfrentar la pandemia por COVID-19. Sin embargo, las plataformas de Comparanet y el sistema de portales de obligaciones de transparencia se encuentran semiparalizadas, por lo que no hay acceso completo a las contrataciones públicas para la emergencia sanitaria y se conoce poco sobre cómo se ha gastado el dinero público para esta situación. Esta información tampoco está disponible a través de la ley de transparencia, debido a que desde el 20 de marzo el gobierno suspendió los plazos de respuesta. Será a partir de este 4 de mayo que las entidades con actividades esenciales podrán responder las solicitudes de información, entre ellas la del sector salud. De acuerdo con una investigación de poder, liderada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción, antes de que se declarara la emergencia sanitaria, el gobierno realizó contratos relacionados con el virus SARS-CoV-2 de forma directa. Aunque López Obrador emitió un decreto el 27 de marzo a fin de que no fuera necesaria la licitación pública para la contratación de insumos, bienes y servicios necesarios ante la COVID-19, desde el 17 de marzo las unidades compradoras comenzaron a realizar contrataciones. Del 17 al 26 de marzo se llevaron a cabo 27 contratos por adjudicación directa, con un monto total de 8 millones 95 mil 435 pesos. Poder señala que la forma en que se están reportando los contratos dificulta la vigilancia sobre las contrataciones, ya que en varios estados, como Chihuahua, la excepción de licitación pública implica que no se tenga que explicar por qué se decide por una adjudicación directa o permite ignorar la formalización de los contratos. Además, en estos casos el precio de bienes urgentes como material quirúrgico, decoración y productos para desinfección no es considerado uno de los principales factores para decidir a quién comprar. No es posible saber si el gobierno mexicano compró insumos con anticipación para enfrentar el coronavirus, pero los primeros contratos que aparecen en Compranet se realizaron entre el 17 de marzo y el 24 de abril. En ese periodo se registraron 130 contratos por 2.223.352.744 pesos, todos realizados por adjudicación directa con términos como COVID-19, coronavirus, COVID, pandemia, entre otras descripciones. Al menos el 92% del importe total fue para un solo contrato con Levantin Group por 2.500 ventiladores, empresa de Valdemar Pérez Ríos, quien fue sentenciado por fraude bursátil en Estados Unidos y por la falsificación de documentos en contratos con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Frente a la magnitud de la emergencia sanitaria por COVID-19, la relevancia de conocer cómo se están haciendo las compras de insumos, equipo médico y sanitario, además de que se hace con dinero público, es porque estas decisiones impactan en la seguridad de las personas enfermas y del personal de salud que atienden a pacientes con coronavirus. En el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, residentes, médicos y adscritos acusan de no contar con las medidas mínimas de seguridad. La mayoría no cuenta con máscaras N95, solo con cubrebocas plisados. Para conocer todos los detalles de esta investigación realizada por poder, consulta el reportaje completo en su portal www.rindecuentas.org.